Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal José H.TV Y en el título dice Fortnite para Android al igual que review Entonces es un video 2x1, ¿ok? Porque es así como Domino saca su promoción El Pollo Loco saca su promoción Diferentes organizaciones sacan su promoción 2x1 Pues yo también la saco, 2x1 Es más que nada un review de un teléfono Que me llamó bastante la atención, de manera breve, rapidita Y es este teléfono, el Home Tom S9 Plus Un teléfono que tiene la cámara aquí en la parte de abajo Al igual que vamos a estar jugando una muy buena alternativa para Fortnite En lo que llega a una mayor cantidad de dispositivos O en general, en los dispositivos en general Que creo que te va a gustar mucho Y es el teléfono, un teléfono que recomiendo para jugar este juego Por lo tanto, ve y checa el teléfono en la descripción Ve y cómpralo Varias personas ya lo empezaron a comprar Entonces yo creo que pues tienes un dinerito a sobra Pues ve adelante y compra este teléfono Ve las especificaciones Es muy importante que cheques sus especificaciones Y dicho esto, yo soy José Ramos, soy el canal de HTV Y empezamos con el 2x1 Y bueno, vamos a empezar hablando del teléfono Estamos hablando de un equipo bastante fuerte Que desafortunadamente no cuenta con una red 4G en México Pero en cuestión de características está bastante pesado Y no solamente en tamaño, sino en procesador y todo eso Hablamos de una cámara principal de 16 megapíxeles Y una cámara secundaria de 5 megapíxeles Al igual que una cámara frontal de 13 megapíxeles 4 GB de memoria RAM, 64 de ROM Una potente batería de 4050 mAh Y cuando digo potente me refiero a una bestia de batería El equipo es un octa-core y corre Android 7.0 La pantalla es de 6 pulgadas Por lo tanto, pues ya te estás dando cuenta que es un equipo grande Y su resolución es HD Plus Ahora, una de las cosas que más me gustan de este equipo Sin duda alguna es que cuenta con la cámara frontal En la parte de abajo No es el primer equipo que integra una característica así Pero pues es más que nada para respetar el diseño Todo pantalla Unos marcos muy delgaditos Que definitivamente nos llaman mucho la atención como consumidor Ahora, mucha gente me dice Oye, ¿y es incómodo tomarte selfies? Pues es diferente Es una experiencia completamente diferente Te tienes que acostumbrar Agarrar el ángulo O incluso si quieres hasta voltear el teléfono Pero Te tardas en agarrar la onda Porque pues la gente está acostumbrada Simplemente sacar el teléfono Y aquí mismo tomarte la selfie O sea, no No estás acostumbrado a elevar un poquito más el teléfono O incluso voltearlo Entonces es algo muy importante Que debes de tomar en cuenta Cuando se trata de rendimiento El equipo hace un excelente trabajo Como te mencionaba Es un equipo que recomiendo para jugar este juego El precio pues está increíble la verdad O sea, las características para el precio que está Son muy buenas La única desventaja Como te decía Es que está un poco grueso Y no cuenta con 4G aquí en México Si eres de España De Argentina De Chile Perú No sé Puede que en tu lugar sí Pero por lo menos aquí en México no Su capa de personalización es bastante fuerte Los colores son vivos Diamativos Y lo mejor de todo es el diseño del equipo Porque sí podrá estar un poco Un poco grueso Un poco pesado Cuanto con ya una mica de protección Al igual que una carcasa Bastante sencilla Pero pues es mejor que nada Y la gente O sea, lo ve y dice Oye, ¿qué teléfono es este? O sea, ¿qué teléfono es este? Y ahí vas Les enseñas el teléfono Y dicen Ah, pues debe estar cariñoso Y no, o sea, no está caro O sea, por lo que es No está caro Entonces, link de compra en la descripción Y dicho esto Ahora sí Sigamos con la segunda parte del video Y bueno, pues El juego que te voy a estar mostrando Se llama Guns of Boom Y es un juego bastante similar A lo que estamos acostumbrados Tipo Fortnite Solamente que no es un juego Donde vamos a poder estar construyendo Pues estas bases O algo por el estilo Para estarnos protegiendo Es un juego básicamente creativo Con personajes que te llaman la atención Con armas divertidas Y vamos a poder estar jugando multijugador, ¿ok? Entonces, este es el teléfono que yo recomiendo Para ti Si estás buscando un teléfono Pues ya sea algo económico Para poder jugar Pues este es un muy buen equipo Que te voy a estar recomendando Link en la descripción Y es una buena alternativa En lo que llegan En fin de cuentas, ¿no? Esta es mi opinión Este es simplemente un juego Que quiero compartir con ustedes Vamos a irnos aquí a lucha Ahora, seguramente habías escuchado Hablar de este juego Pero tal vez no te animabas A jugarlo Y básicamente corre bastante fluido Buenas gráficas Una buena jugabilidad Contamos aquí con la opción De lanzar una granada O curarnos un poquito más, ¿no? Disparamos aquí Boom, boom, boom Vamos aquí a echarnos a otro De pasadita Uy, me echaron a mí primero Una muy buena opción Que no es una opción tan popular Tal vez como PUBG Muchos de nosotros ya conocemos Esa opción Quería mostrarte algo diferente Bueno, por ejemplo Aquí en los venus Contamos con tu personaje Tu clan Misiones Correo, amigos Clasificaciones, videos Para que ganes un poco más completo Las típicas cajas Que encontramos en diferentes juegos Para poder encontrar Lo que viene siendo Diferentes Accesorios Diferentes armas Aquí tenemos A tener tu opción de chat Siempre y cuando Estés en un clan Yo me salí del mío Porque dije que Reinicé todo absolutamente Aquí está el arsenal Para que tú Escogas tu escopeta Tu rifle Tu metralleta Pistolas O sea, a diferencia De otros juegos Aquí tú vas a ir Ya con tu armamento Entonces tienes que estar En búsqueda De tal Lo cual Pues es una ventaja En sí Es una diferente opción Al igual que Pues ahorita Mi personaje Creo que me arrepiento De haberlo borrado todo Porque pues ya perdí Algunos accesorios Que tenía puestos Pero pues tú lo vas a poder Estar personalizando Como tú quieras Y bueno Esta es una excelente Alternativa Un juego divertido Entretenido Que te puede gustar Vas a poder estar también Si quieres Pues estándola Metiendo Tal vez un poquillo De dinerillo ¿Verdad? Estar cambiando aquí ¿Verdad? Pero bueno Eso ya es muy A tu propio criterio Yo soy José Ramos Del canal XHTV Espero que te gustara El video Si es así Dime si juegas Este juego Lo has jugado O que otro juego Juegas que me puedes recomendar Dicho esto Deja tu me gusta Comentario de suscripción Y con esto me despido Gracias